Hola chavales, aquí los estoy representando. Quiero hablaros de una iniciativa, una clasificatoria que vamos a tener en BTF. Van a ser 5 batallas en calle, de esas batallas se van a sacar 16 participantes para ir a una en escenario. Cada inscripción van a ser 2€, porque el 50% del bote de cada batalla va a ser 50% para el ganador, otro 50% se acumula para el bote en escenario. Son listas abiertas, cuanto más mejor obviamente, y ya sabéis chavales, están las fechas marcadas, cualquier cosa seguirnos en Instagram, en Twitter, un clap arriba, y podéis hablar con cualquiera. Hasta ahora chavales.